Hubo acuerdos mínimos y hubo algún gesto presidencial destinado a esto. Es la rebaja sustancial de retenciones, es la eliminación en carne, en leche, es la reducción casi sustancial en trigo y maíz, y es una rebaja sustancial en materia de soja. Si es necesaria incluso en trigo y maíz, la eliminación. Creemos que además hay que abrir las exportaciones, que hay que hacer un shock productivo inmediato y que hay que bajar en forma inmediata el costo fiscal de empresarios y de comerciantes a cambio de que sostengan empleo. Quieren la urgente participación del Congreso para ir a los temas de fondo. Y dentro de los temas de fondo está la cuestión de las retenciones. Como acaba de hecho Milita, nosotros creemos que es posible eliminar las retenciones para trigo y maíz, cuyo impacto fiscal no supera los 550 millones de dólares. Especialmente en estas dos producciones porque ha bajado a la mitad en el caso del trigo, la producción para este año, y ha bajado un tercio la producción de maíz. Gracias.